Gente de Coralaque, queremos soluciones para nuestra gente de Tupilaca, para nuestros niños que tienen metales en la sangre y hoy día no hay solución para ellos. Es por eso que estamos aquí, para decirle al premier que acá no se la va a llevar fácil, que hay un puñado de mojuanos conscientes que amamos la vida, la salud y el ambiente y le decimos, le exigimos soluciones para nuestra gente. ¡Abajo de los roncos! 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 ¡Vean cómo nos están acorralando! ¡Vean cómo! ¡Vean cómo! ¡Estoy intentando verbalizar con ustedes! ¡No me levanten la voz! ¡Si usted se va a dirigir a mí, dígase con respeto! ¡Dígase con respeto hacia mí! ¡No me está levantando la voz hace rato y por eso aquí me... ¡Señora, quiero verbalizar con usted! ¡Yo me he levantado! ¡Yo no he venido a conversar con usted! ¡He venido a decirle algo al presidente que escucha al pueblo! ¡Señor Premier de Anzal! ¡Este puñado de mojuanos que amamos la vida y la salud! ¡Hemos defendido exigirle soluciones! ¡Ah, qué pasó! ¡Hemos venido para... ¡Que está tocando él! ¡No se estrenan a tocarle, señor policía! ¡Porque no le está haciendo mal! ¡Clarita, clave! ¡Clarita! ¡Creo ya, policía! ¡Porque no le están ganando! ¡Señor e cutáe! ¡No les van a llamar al комнаte también me han dejado ingresar! ¡Un super galaxias! ¡No estoy entrói entre un lugar espero y sea! ¡Mola, mande uno como medio, yo tienen derecho de espaciar con sus Chairde! ¿Qué pasa con los policías que se ven en paz? ¡Han podido llorar a los policías! ¡Todos los policías y peruanos! ¡Están equivocados! ¡Están bien asesinados y creen que nos vamos a callar! ¡Han matado a muchos de nuestros hermanos! ¡Para buscar a gente llorada como nosotros! ¡Que no le tenemos miedo! ¡Y nos falla su gobierno con su vecino unito! ¡Nos siempre habrá alguien que le diga ¡No estoy de acuerdo con lo que hace! ¡Es por eso que estamos aquí, señores! ¡Nos están arrinconando! ¡Nos siempre no quiere a estos ministros! ¡Y mucho menos a este ministro, a ser sincero! ¡Jamás vamos a olvidar que están en la mano de los hermanos! ¡Y a mí se lanza en la mano! ¡Jamás se han olvidado! ¡La sangre de esa mano jamás será olvidada! ¡La sangre de esa mano jamás será olvidada! que estamos acá, en busca de soluciones, que queremos que nos trajen a este proyecto de encima, este proyecto criminal que amenaza la vida de los poquehuanos, ese proyecto criminal. Avance, 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 no, señor, avance. ¡No, goti, foca! ¡No, goti, foca! ¡Queremos! ¡No, goti, foca! ¡Se ha venido! ¡Se lleve los huevos y huevos de que poquehuanos no tiene este proyecto asesino! ¡No queremos contaminación para nuestra ciudad! ¿Qué le ha hecho muchacho a este gobierno? ¿Qué le ha hecho muchacho a este gobierno para que quieran ponerles un vacidero aquí? ¡No, goti, foca! ¡No, goti, foca! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡No queremos! ¿Qué necesito? ¿Apaso te sueltas, foca? ¡Apaso te sueltas! ¡Ah, señorita, dono, no nos quieren hacer caer! ¡Miren, nos quieren caer en zona norte! ¡Ahí nos quieren hacer contactos originales! ¡Nos va a empujar! ¡No, nos están empujando así bien! ¡No nos empujen! ¡No nos empujan! ¡Nos empujan! ¡No nos empujan! ¡No nos empujan! ¡No nos empujan! ¡No nos permiten ser de場所 de llanamiento! ¡No es posible que me ha hecho así en todas las cosas! ¡Ya nos empujan! ¡Ya nos empujan, señor! ¡Ya nos empujan! ¿Qué carajo que sabe? Ahí está, por culpa de recibir a esos criminales. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.